Música Nosotros hemos tenido experiencias muy divertidas y experiencias muy desagradables. Nosotros publicamos, fuimos a Sevilla a hacer una presentación e hicimos un cartel en el que salía una virgen. Resulta que los sevillanos, para eso las vírgenes, son muy buenos fisionomistas. Y entonces se dieron cuenta que era la Macarena. Y el cartel no decía nada. El cartel decía, Mongolia viene a Sevilla, tal. Y como la Macarena llora, pues decía, ¡ay! Y empezaron a decirnos, teníamos que haber acabado con vosotros en el 36, os vamos a pegar un tiro en la nuca. ¿Tiene sentido de humor en español? Pues, ¿qué quiere decir? Creo que no. Yo creo que es mucho, bueno, pero pasa en todo el mundo, con los míos no. Es decir, con quien quiera sí, pero lo mío no me lo toques. Es decir, los del pueblo no. Las mozas son nuestras. Bueno, de hecho, perdón, es que no paro. Una cosa que nos hizo mucha gracia de Sevilla era que nos mandaban diciendo, meteos con vuestra puta madre, no os metáis con la mía. Y tú dices, la mía, la mía, se refiere a la Virgen, la mía es tu madre y no eres pinocho y es un trozo de madera. ¿Qué me estás contando? Y la sacas a pasear una vez al año y siempre que no llueva. Pero, ¿qué madre es esa? ¿Sabes? O sea... Eso es durísimo. Y luego también es durísimo que las amenazas de denuncia de los capillitas, que también es muy didáctico. O sea, para ellos no, porque ellos son impermeables. O sea, la gilipollez es siempre impermeable. Da igual lo que les digas. Da igual, no hay razonamiento, porque es el sentimiento, el sentimiento. El sentimiento, es que el sentimiento... Yo también siento que soy delgado, pero miradme. Visto de negro. En marzo de 2012 arrancamos esta revista, pero la idea comenzó en marzo de 2011 con seis hombres, seis humanos, que nos encontramos por casualidad en una plataforma petrolífera. Meses y meses viendo la misma imagen una y otra vez. A esos hombres, digamos, algunos entrados en carnes, otros menos. Pero bueno, son seis meses encerrados con seis tíos. Entonces llega un momento ya que te miras con algo más que devoción y amistad. Entonces hubo un momento que nos encontramos la mirada a los seis y dijimos, tenemos que hacer algo. Y Vera Rusiñol muy rápido dijo, una revista satírica. Rápidamente. Cosa que nunca le hemos agradecido lo suficiente. Viendo lo que queríamos hacer, y también es un poco lamentable, pero bueno, así es la vida. Viendo lo que queríamos hacer, la primera figura en la que pensamos fue en un abogado, en la figura de Gonzalo Bollé, que nos ayudase a hacer una cosa que nuestras madres siempre han querido, mantenernos fuera de la cárcel. Sí, nosotros siempre nos planteamos que los límites del humor están en la cárcel y en el código penal. O sea, nosotros somos una revista que a pesar de lo que muchos consideran somos bastante respetuosos. Pero bueno, entonces la historia es simplemente eso. Nuestros límites son el código penal, el buen gusto, aunque parezca que no, el respeto a los demás. Lo que pasa es que contamos otras cosas que determinados medios de comunicación no quieren contar o que no lo quieren contar de esa manera, simplemente. Y tú puedes contar cosas de preocupación social, de cómo está la situación económica, la asociación laboral, y lo puedes contar en un dossier de 20 páginas o lo puedes contar en dos titulares de 10 palabras. La gente lo agradece en el titular porque el mensaje es el mismo, pero es mucho más divertido. Esto no quiere decir que no sea necesario, no vamos a banalizar el mensaje, no vamos a hacer eso de, no, el público quiere cosas fáciles, baratas, la televisión que quiere la gente es la que se merece. No, no. O sea, nosotros exigimos y queremos un contenido informativo que nos lleve más allá, o sea, que nos exija. Evidentemente son cosas complementarias. Yo puedo leer Lemos Diplomatic o puedo leer Diagonal o puedo leer cualquier cosa y puedo leer Mongolia, lo que pasa es que, bueno, pues hay cosas que en un momento dado te interesa más resumirlo en un titular o te hace más gracia así y luego lo que te apetece, si quieres profundizar, evidentemente no somos nosotros la fuente para profundizar. Pero luego hay que tener también en cuenta, esto es muy importante, que la realidad española, no así la realidad francesa quizás, yo no llego a tanto, pero seguro que no así la realidad japonesa o la realidad política japonesa o la realidad política sueca. Esas otras realidades se pueden abordar desde el drama, se pueden abordar desde el drama, pero la realidad política española, tú por ejemplo ves Crematorio y Crematorio parece una serie norteamericana porque esos constructores valencianos, es imposible que sean así, o sea, es imposible ese punto épico que Pepe Sancho le da a un constructor valenciano. Vosotros conocéis a los constructores valencianos, son gente gorda y zafia, entonces claro, en la realidad política española se dan situaciones que son inabarcables por mucho que quieras y por muy trágicas que sean, porque afectan a muchas personas, que no son inabarcables a través del drama. Por ejemplo, sede judicial, un careo entre Marisol Yagüe, que era la alcaldesa de paja que puso el gil en Marbella y que era una ama de caza, era una ama de caza que estaba por allí y tal y la llamaron y dijo, ponte aquí Marisol, ponte aquí mirando a Marbella. Entonces la llamaron y la pusieron allá a gestionar el ayuntamiento. Y el careo en sede judicial era Marisol Yagüe contra nuestro querido Juan Antonio Roca. O sea, eso es un constructor, en este caso andaluz, ¿no? Entonces, que tenía un miró encima del baño. O sea, es que es una puta comedia. Le dice Marisol, con su gracejo andaluz, le dice, Juan Antonio, Juan Antonio, pero, y muy emocionada, como ya sabes que son este tipo de humanas y humanos, muy emocionada y muy sentimental, también lo fue la Pantoja. Juan Antonio, Juan Antonio, yo alguna vez te pedí, ¿te pedí alguna vez, Juan Antonio, dinero? Y Juan Antonio la mira fijamente y le dice, bueno Marisol, aquella vez para el médico. Y dice, y le contesta Marisol, vale, sí, 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 Juan Antonio, aquella vez para el médico. Pero alguna otra vez te pedí hoyo dinero. Y la mira Juan Antonio y dice, no, pedir no me lo pedías, pero yo te lo daba. Esto, esta escena que os acabo de contar, es inabarcable, inabarcable por el drama. Solamente la sátira política o la comedia ya pura puede explicarte por qué un país funciona como el nuestro, ¿vale? Porque una alcaldesa de Valencia, pues es como es. Nosotros no sabíamos sacar dinero de internet. Creo que nosotros y nadie que está ahora mismo en internet sabe sacar dinero de internet por mucho que nos estén contando que es el futuro. Y evidentemente nosotros no negamos el progreso, el progreso como se nos vende. Pero bueno, lo queremos conciliar de otra manera. Nosotros tenemos, como ya sabes, un Twitter muy activo. Es otro lenguaje, o sea, no tiene nada. Es hacer sátira en dos medios diferentes. Ya lo decía, me voy a poner pedante, ya lo decía McLuhan, el medio es el mensaje. Entonces, me dice, hostia. El medio es la mitad. El medio es la mitad. Ya lo decía McLuhan, el medio es la mitad. Me ha encantado esto. Ya ves. Pues entonces hacer sátira para Twitter o para Facebook o para web es muy diferente porque es un lenguaje muchísimo más, digamos, de golpe directo. De golpe directo y olvido muy rápido. En cambio, la revista es un mes en el kiosco. Pues la idea es que lo perfecto sería que esas personas que te siguen y que más o menos les gusta el Twitter, algunas más que me otras, pero entre 100.000, o por lo menos tener alguna más que menos que les guste el Twitter, pues que también te apoyen comprando la revista. O bueno, o si nos ven pidiendo en la calle, dándonos un bocata, tres euros, un algo, cariño, que algunos andamos necesitados, un abracico, como hace Martina Klein, o como hace Amaña Salamanca, un Tampax que desapareciese en mi mano, no sé, algo así. Y no en tu boca, como los Emaneos. Menos mal que se han ido los niños, ¿no? Bueno, no entienden Tampax. O sea, es peor los tacos que decir Tampax a un niño. No entienden, piensan que es un sistema operativo de Apple. Tampax. Uno, si te ríes de quien tiene menos poder que tú, eres un hijo de puta. Dos, si te ríes de quien tiene más poder que tú, eres un inconsciente. Tres, si te ríes de quien tiene tu mismo poder, eres un cómodo. Cuatro, si te ríes de la debilidad siendo débil, es un acto de superación. Cinco, si te ríes de la debilidad siendo fuerte, es un acto de cobardía. Seis, si te ríes de los fuertes siendo débil, es un acto de valentía. Conclusión, no importa el sujeto del chiste, ni siquiera el chiste. Importa el lugar que ocupas tú. He aquí la delgada línea que separa a un valiente de un valiente hijo de puta. Muchas gracias. 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 Gracias.